Tarde o temprano estoy extrañando Yo necesito un poco de ti Tarde o temprano estoy tocando Tu piel, tu cuerpo dentro de mi Todo parece que va cambiando Evolucionando tus labios de miel Tarde o temprano Tarde o temprano llegas a mi Tu foto está ahí Tus ojos negros sin fin Tu foto está ahí Tu labio rosa sobre mi Tarde o temprano te tomo la mano Y las caricias son para mi Tarde o temprano ya no es extraño Ahora te tengo solo aquí Todo parece que va cambiando Evolucionando tus labios de miel Tarde o temprano Tarde o temprano llegas a mi Tu foto está ahí Tus ojos negros sin fin Tu foto está ahí Tus ojos negros sin fin Tus ojos negros sin fin Tu foto está ahí Tu foto está ahí Todos los días pienso en ti Todos los días pienso en ti Viendo tu foto puedo vivir Todas las cosas son para ti 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 Todas las cosas son para ti